prepárense atención chicas atención mata lluvia sí porque ahora tengo que decir así atención chicas y atención mata lluvia este lenco de mujer yo no me quiero preparar no quiero nada atención ustedes me prometieron a mí un humo y yo no viene el humo vamos a hacer de bloque final porque después que entre el romo va a haber un problema para poder volver a poder volver a centro si ayer no dimuchó y se cayó jen imagínate no peor todavía no nos lo habíamos dado exacto entonces antes del traguito del sábado esta situación que les voy a plantear en la siguiente saben que una entrevista que dio gaby de sangles a hochi santos en divertido con hochi ella dio las declaraciones que al día siguiente el lunes a las 11 y 30 de la mañana tenía una reunión en telemicro para ya finalizar los detalles de lo que era tonight por la noche gaby de sangles se va a lo que era tonight por la noche y qué sucede se ha especulado de que uno pensaba que iban a poner un compañerito que si un varón que si una hembra lo que ha salido a la luz es que bebas rojas qué piensa el panel ya que sabemos que tenemos a gabi que va para tonight qué piensa el panel con quién debería estar gabi acompañada en que ya no se llama tonight en el programa de la noche de 13 se va a llamar tumos cómo que se llama tumos tumos es verdad vamos a rezar oremos sí con quién de verdad está acompañada cuando viene a ver a cambio el nombre gabi sí con quién a quien tú le pones al lado amelia alcántara pero la amelia no va a tener abasto según tú porque tú ponerme en todos los programas no o sea en ese programa yo lo que pasa que tengo que la mandarte para el extremo y que muchas personas me han escrito con lo mismo de que pero tú sabes cómo es verdad cámara quien te le pondría con gabi amelia porque yo no la veo ya con gabi si tú sabes que yo me voy a como alguien más no más tranquilo a tu lado no 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 es que yo me veo con cualquier figura trabajando eso no importa al contrario sé que puedo aprender mucho trabajando al lado de ella una muchacha muy talentosa yo sí he cambiado contigo mira qué lindo estoy yo hablando de ti amiguita me la voy a jugar pero eso de bebas rojas excúsame para responder esa cosa no que me la voy a jugar yo no te pongo tumos por la noche no no diablo me van a acabar dale no importa reestructuro de extremo extremo saco a maria luisa saco a nelfa y pongo jenny blanco caroline aquino y amelia alcántara se acabó el diablo y ahí van a tener de extremo extremo montado todos los días en tendencia se lo dije hoy un productor que piense y que quiera estar de nuevo en nueva york como estaba de extremo extremo que se ponía mala hace ese cambio y le voy a decir yo aquí esta opinión es mía no tiene que ver ni con amelia ni con jenny ni con esto lo estoy opinando yo yo desde el punto de vista y si le voy a montar otra persona más le entro otro varón pero figura femenina pongo tres figuras sí mismo que tienen tres personalidades completamente distintas ambas o sea jenny una forma caroline otra forma de la la opción no 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 ese es activando la mañana activando la mañana mando a nelfa y debarón yo ponga al verme no mira tú sabes que cuando yo vi en las redes sociales los los rumores de que bebas roja iba a ser parte de este nuevo equipo con gabi con gabi al principio como yo dije beba pero es que la beba ya como que esa señora ya está patato no se necesito tranquila no es muy pero te dice que me va a acabar porque la trayectoria que es actriz que es inteligente está bien y todo lo que tú quieras pero si estamos para revivir un programa porque se está hablando de revivir un programa tienen que poner talentos que de verdad la aprendan gabi si la aprende tú sabes que de gabi siempre se va a hablar por una cosa o por la otra gabi como perdón roja beba roja no me convence como tanto pero hay que ver lo que yo sí sé es que va ahí va a haber un choque de ego que eso va a ser el diablo que rico porque la y eso gusta porque la beba mi amor tú supiste la beba amore tú supiste que ya se ella se va a sentir que la verdad ella era estrella realmente mi amor que mira la gente por encima del hombro que tú supiste que gabi se cree mi amor que ella no es de aquí me lo que llegue allá entonces esa mujer van a estar ahí me mochocando eso es eso ego mi amor que tú supiste creo que no van a dar un buen contenido pero hay que ver hay que ver hay que depende porque que tuve tuve como gabi baja la revolución al lado de joni o sea que gabi si se adapta sí porque lo que gabi le da duro es a la que ve menos que ella no pero que ella le baja al lado de joni porque es un programa de variedades y de farándola y donde ya le baja es en los temas de farándola pero en otro tema gabi no deja hablar a nadie ahí mismo en el programa de la mañana yo no veo los otros temas llévate de mí amor que le han dicho que tiene que bajarle y dejar hablar sus compañeros entonces no creo esta versión de que gabi se le pone por debajo a joni es todo lo contrario gabi hablaba no sé ahora pero hablaba como nadie en ese programa pero espérate aquí tenemos la gente que no va a decir cómo te sientes de la sal y con la salida de gabi de extremo estremo y cómo es gabi como compañera esto va a estar bueno pero no sé que ella quería estar en ese programa yo sé y estoy contenta de que ella haya conseguido haya logrado su cometido y como ella como compañera me hubiese gustado verte a ti ahí en el programa de se se planteó me hubiese gustado que tú sea la sustituta de carol en aquino se planteó la posibilidad de que yo fuera para allá pero entonces la única que queda como marca femenina de extremo estremo soy yo no me podía ir de verdad es que en ese corte limpio no quiero decir que sea ni mejor que mis compañeras ni superior a mis compañeras pero es una realidad o sea la única marca de fundadora del programa desde el principio soy yo de las que quedamos pero igual mis compañeras le suman muchísimo al programa cada una con su personalidad y con sus cualidades y michael miguel también señores vamos a estar claro el día que michael miguel salga de extremo yo le voy yo creo que yo le quedaría atrás porque él es marca de extremo yo creo que toda diache yo no sé si nos va a traer problemas porque uno uno no puede hablar mal de telemicro si no tiene pensado entra para allá no pues no digan amores tranquila pero te confieso que realmente yo sí mira voy a hacer esta sí es una confesión yo yo siento y necesito algo diferente en televisión o sea yo yo lo necesito lo siento así aparte de lo que ya estoy haciendo de extremo extremo ya sea que lo haga al mismo tiempo sea algo de temporada sea algo pero si necesito fuera de ese estudio sí claro yo lo necesito y quiero no de verdad a mí me hubiese gustado ver a jenny en este programa de la noche porque tener una gaby con su personalidad un poco muy atrevida imperativa con su forma que ha marcado su línea tú una persona como más calmadita como más como que iban a ser bien ella y yo hacemos una gran química de hecho en un principio gabi fue porque al principio gabi tenía le tenían una promesa de su propio programa junto a josel hernández en la noche de hecho por eso también me pongo estoy feliz por ella porque eso era en un en un inicio lo que a ella se le había prometido yo entiendo que a jenny blanco en ese edificio de telemicro la han ignorado bastante y piensan más en otras personas que están abatidas en vez de pensar en jenny blanco que está ahí desde que inició ese proyecto antes de pensar en otra figura pueden pensar en jenny que tiene toda la capacidad pero esto no lo ven a maíz en que soy mala compañera mi aquelito estoy hablando yo de mi compañera ok pero entonces tiene toda la capacidad señores porque la tiene la preparación la tiene una muchacha muy bonita se sabe manejar que puede estar en cualquier espacio que la pueda que además telemicro viene con varios programas nuevos vamos a ver si yo estoy hablando de más que quizá esto ayude y te ponga en otro espacio ahí señores porque tengo muchas facetas que mostrar también sabes que discúlpame mata lluvia que no puedo dejar de decir esto si no puedo dejar de decir esto mucha gente dice ah porque el asunto de desdoblarse señores el segmento más importante que ha tenido de extremo a extremo y que ha tenido más reconocimiento a lo largo de toda su historia cual así cual fue el 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 rap de las extremas no 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 segmento segmento es el programa y quienes hacíamos ese segmento es verdad no pero que tú bailas cantitas de patillas esa es la respuesta porque tú sabes que en ese programa se está buscando como una especie de show una 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 por eso según lo que dijo gaby que sepa bailar que sepa actuar que por eso hice el planteamiento tamar y yo no lo dije yo o sea no lo pregunto pero no puede estar de patillas no sé mucho pero no eso es lo que yo digo también señores una pregunta jenny nunca tú sabes que te puedo indicar en el fuego ni de que que le metan locos ni nada yo hoy quiero pasarte la batuta de telemicro imagínate que tú eres la productora general y te dan los programas te dan el late night que no se vaya más allá por la noche y te dan extremo ponme dos presentadoras que tú entiendas que haré un buen trabajo en en tonight y ponme cuatro presentadoras o arma del equipo extremo como tú entiendas que debería ser porque tú me dices que tú necesitas algo algo fresco algo nuevo y tranquila que está perfecto yo te puedo decir miren de extremo extremo yo siento que el elenco que la gente siempre ha querido volver a ver es el de antes o sea desde las figuras femeninas te quiero decir para mí por ejemplo carolín otra vez en extremo sería un éxito yo creo que ya ya no lo aceptaría porque entiendo que lo vería como volver hacia atrás pero realmente ella era una figura que le sumó al programa al programa en la noche pues ese programa fue concebido para ella y nayoni en un principio si me preguntan lo ideal hubiese sido que ellas permanezcan ahí porque fue hecho un traje a la medida para ellas pero ya que no están entiendo que gaby entiendo que gabi haría un excelente trabajo como de hecho sé que lo va a hacer y tal vez que sé yo no no sé no sabría no no me atrevo a cuestionar a la beba porque sé que tiene todas las condiciones y que también lo va a ser espectacular no sé tú la productora una ok ella ella es dos y una figura masculina le agregaría eso ana carolina qué tú harías si fueras tú la productora de telemicro en el programa que era tonight por la noche yo pondría a gabi y podría pondría también amelia y si amelia no acepta jenny y si jenny no acepta paloma al monte me gusta mucho tú crees que termine de ser esa vaina paloma paloma para revivir el programa para terminarlo de enterrar es muy muy preparada muy inteligente pero lamentablemente paloma no me cabe ahí more no me cabe mira mira que ya a esta muchacha en más roberto la movieron la tienen como bola de billar también atención que nadie lo ha dicho en los medios de comunicación tanto como a ella como a la otra chica como que se llama a la plaza la tienen mi amor y que un fin de semana así un fin de semana no como bola de billar porque no le estaban dando entonces a quien están poniendo ahí fija a isaura ya los jóvenes mira a isaura nadie ha dicho eso en los medios no pero ya hablando en serio la movieron mi amor la movieron durísimo porque realmente no estaba de nada hay personas lamentablemente señores aunque usted me quiera acabaron aunque usted quiere decir lo que me quiera decir muy preparadas pero no pegan con el público y lamentablemente esto es conectar con el público eso como si fuera un cargador que tú lo conecta y una cosa la adicción está muy sobrevalorada y la gente que supuestamente son profesionales que cuando viene a ver son más brutas que tú el mundo pero porque sabe hablar con las s a bueno ella es preparada y es profesional señores no tiene que ver una cosa con la otra esto es entretenimiento causar sensaciones en el ojo amor o lo que sea cuando tú te sientes aquí yo vengo de la escuela aunque aunque la gente no lo crea quien me enseñó a mí cómo manejarme fue carlos batista y él me decía a mí yo digo todos los días que yo soy bello tú creo que yo soy bello yo no pero eso le genera a la gente a él más caro usted usted tiene que sentar aquí que la gente sienta algo yo no puedo empezar a hablar disparate y como que pasa sin pena ni gloria ocupando un espacio para que la joya hay muchísimas mujeres que hay que sacarla de la televisión de la radio esa vaina que no hacen nada ahí está hablando hablando de eso mismo también decir que entra caro brito por gas y el extremo a extremo si entra caro entonces estaría caro jenny verónica maria luísa maria luísa en el fa pero escóndanlo mario de que entraron otra eso no sé pregunté hoy escóndanlo mario nadie que venga el canal no me lo confirmaron 100% pero se dijo como que sí que entró otra y otra de otra no sé bueno señores hay casos y cosas nosotros este tema lo vamos a parar pero sí pero que yo le dije eso de la semana pasada caro me gusta en el extremo que me gusta mire yo me voy a la pausa pero saben que usted mencionaron a barbara plaza ahorita y barbara plaza me da para un late night barbara plaza barbara plaza la que brinca bailes pero sí para para la comedia del grupito así para ella me gusta el mundo bueno no 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 todo el mundo barbara es buena tú sabes cuando tú puedes decir realmente digo no eso es por las de radio